Espacio Sonoro Aún no creo yo, aún no acepto yo Que tú te me fuiste, que yo te perdí Que realidad más cruel Que voy, que voy a hacer sin ti Duele que el amor se hace sentir Cuando es muy tarde ya Ahora que no estás, me doy cuenta que yo Te amo tanto a ti Que cruel, que realidad más cruel Que voy, que voy a hacer sin ti Sé que jamás no volverás Hoy mi mundo terminó Espacio Sonoro Duele que el amor se hace sentir Cuando es muy tarde ya Ahora que no estás, me doy cuenta que yo Te amo tanto a ti Que cruel, que realidad más cruel Te voy, que voy a hacer sin ti Sé que jamás no volverás Espacio Sonoro Hoy mi mundo terminó Hoy mi mundo terminó Que cruel, que realidad más cruel Te voy, te voy a hacer sin ti Sé que jamás no volverás Hoy mi mundo terminó Hoy mi mundo terminó